Bueno, hace rato que te quería mandar este mensaje y por una cosa y por otra se me viene pasando. Es en relación al chico que vive en el 3CF. La verdad es que es bastante complicado vivir abajo de este chico por los ruidos de todo tipo, del que te quieras imaginar. Es algo como constante, constantemente hay gente en la casa cantando con amplificadores, con micrófonos. Música, hasta cualquier horario. Yo en algún momento subí, la verdad, porque necesitaba dormir. Pero bueno, sé que se le han hecho otros reclamos, pero esto no cesa. Ok, eh, sabes quién soy, yo sé quién soy, sabes quién soy, dale. Soy complejo, pero suelo derretirme con un beso. Me siento maltratado, pero en realidad soy un intratable. No es para asustarte, pero si no fumo, los nervios se me ponen a punta de cabeza. Para mí la mala racha es que empieza algo bueno y me enfoco solo en eso. Me importa una mierda lo que pase con el resto. La verdad de lo que nos hace mentir, perdón, no sé de lo que hablo. Es que estoy a mí, pienso en el futuro. No veo nada, está oscuro. Aunque a lo lejos veo un reflejo. Siguiendo, escribiendo, metiéndole al rap. Como el día de hoy, sacando para afuera mis putos complejos. Las personas son intensas antes de morir, así que. Tenerle paciencia que tenemos un comienzo y un fin. Negro esto es así, puro es así. Vamos por el cari rápido, sí o sí. Como en la fiesta de Death, tirando whisky al techo. Llegamos vacío y nos volvemos llenos. De eso se trata el juego. Una sola vida para ser billucha y salir del agujero. Pensar y buscar son dos cosas diferentes. Si me pongo a escribir después no me puedo dormir. Me despierto a cada rato para seguir el beat y así, 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 así. Siempre lo mismo, esta cabeza me va a enloquecer. Otra vez en el 3F mirando el amanecer. Siempre lo mismo, me va a enloquecer, me va a enloquecer. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, esta cabeza me va a enloquecer. Otra vez en el 3F mirando el amanecer. Siempre lo mismo, me va a enloquecer, me va a enloquecer, me va a enloquecer. Droga con música, no sé cómo definirlo Pastillas, nicotina, cristal con ketamina Dame algo que me deje en la luna Que no me estresen, que no sientan ni los dientes Mis letras generan puro frenesis Mi rap te invade como una metástasis Me convierto en némesis, de eso estoy que dicen ser MC Ya ves, sentís el éxtasis Mi nombre es M-A-C-U-M-B-A Como más te gusta, que queda ahora Esperar, solo disfrutar, mirar más allá Planear y conquistar ritmos Hacer bailar a todos los B-Boys Con perfil bajo custodia tengo ese culo Lo que escribo es lo que más oculto Y haga lo que haga, siempre termino pulcro Me desconozco bro, me siento loco y ni siquiera me coloco Rompo todo lo que toco, exploto todo lo que enfoco Me excito cuando reg le pongo Esta no solo fumo, ya mi mamá invoco Hablo con santo, no es para tanto De donde vengo no existe llanto Ruedas con menta, nieve con pasto Y la droga más blanda, la que a vos te causa espanto Se hacen los gasta, solo en sus canciones No digan que eso es arte, conozco sus intenciones Que las cuentan de a mil, no me quita el sueño Yo sigo siendo el mismo, pa' el propio dueño A mí los haters me la chupan Si no tragan mi crema, entonces que la escupan Raperos de compra y venta en la calle libertad No compro esa basura del rap real Real es otra cosa, ganarse el pan No rompita de marca que pagan mamá Ya me cansé de toda esa mierda Y lo digo aunque le duela Venden el culo por una moneda Y acá no me hablen de escuela La vieja la viví Yo rapeo en la nueva y voy a seguir Apuro, bombo y caja y es hasta el fin Nací en el underground y voy a morir Break it down Break it down Break, 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 break it down Break it down Check it out Hace dos días que no duermo Me duele el estómago No sé qué pasó, pero bueno fue Me gustó Cuatro de la tarde me decís tu nombre Por favor, yo soy Macumba ¿Con quién carajo tengo el honor? Bastando plata que no tengo Pero bueno, vivo Soy tranquilo y si me enojo Exploto un ritmo Sigo trabajando en avenidas Escribiendo líneas todo el día Haciendo rap de porquería Y pensando en esa niña Hay muchas cosas por hacer Perdí el orgullo más de una vez Solo por placer Mil muertos me acompañan Y me dicen qué hacer Prendí una vela Pregunté Me contestaron Vos sabés Yeah, acá estoy Acá estoy En un rato voy Te juro que te extraño Mucho más que vos Acá estoy Acá estoy En un rato voy Te juro que te extraño Mucho más que vos Por dentro estoy prendido fuego No sé qué es el bien No sé qué es el mal Nada me lastima Nada me puede curar Ya no sé qué soy Pero sé quién soy Puedo demostrarlo en cada canción Hijo de Claudia y de José Hoy le quiero agradecer Por hacerme entender Que lo bueno Que lo malo Lo detallaron bien Aunque un poco cruel Pude comprender Cada momento igual Saben yo Los amo Todos acá Somos humanos Nos equivocamos Pero si te pasa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Déjame que te diga Ya estás otro nivel Si tengo un problema Voy o soluciono Me hago cargo Y si me lavo la cara No las manos Porque tengo huevos Adentro de los huevos Y todo gracias a quién Un beso al cielo Acá estoy Acá estoy En un rato voy Te juro que te extraño Mucho más que vos Acá estoy Acá estoy En un rato voy Te juro que te extraño Mucho más que vos Acá estoy Acá estoy En un rato voy Te juro que te extraño Mucho más que vos Todos tenemos problemas De día De noche Pero todos tenemos problemas O no Las cagadas que me mandan Llevan a la reflexión Hacer algo bien Es toda una misión Mira para los costados Cuando vayas a cruzar Cuídate de los autos De los humanos Más Pone todo a prueba Y nunca dejes algo Para mañana Ya es de día Empieza la agonía Sin saber Del por qué amanecía Lloquía Porquería Ni hablemos De las minas Y las birras Era medio Y yo seguía Disfrutaba del mambo Con gente muy querida Hasta podría terminar Asuntos pendientes En esta ocasión No fui muy valiente Que digamos No me tomaba nada En serio Solo tomaba tragos Avanzamos Era media tarde Ya no conocía a nadie Mirada transformada Alman demoniada Ganas de una alada Le pregunté Donde estaban Ya no queda nada Andate a la concha De tu puta hermana Me preguntó Que fallaba Dije nada Me dijo Traigo un vodka Para arrancar la charla Me advirtió Que también Algo le pasaba Que si lloraba Me abrazaba No me preocupara Dije bueno Pero no te veo Acá estoy Contestó Agarró mi mano Me llevó Para el sillón Me cuestionó Cómo me llamaba Que me interesaba Y si alguna vez Tuve alguien Que me amara Aquel helado Un poco mareado Desconcertado Hasta exaltado Por lo preguntado Que estaba pasando Veía nublado Gente Que iba pasando De lado a lado Borracho De repente Muere el sol 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 ¿Qué? Muere el sol Muere el sol Muere el sol Muere el sol ¿Qué? Muere el sol Muere el sol Muere el sol Muere el sol Mientras semeaba, miraba la pared y pensaba en la muerte ¿Cómo moriría? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de mí si me enfermaría? Simplemente porque envejecí o de repente por la mala vida Ahora me estoy volviendo a casa, pensando parecido que cuando meaba Hey homeboy, esto es real, si me enfoco en algo voy y lo consigo Sé que tarde o temprano llega, tengo mis caprichos Desde chico, aprendiendo, ahora de grande, de algunas pocas cosas me arrepiento Nunca de haber fumado, después de haber tenido sexo Si de maltratar sin darme cuenta lo que más aprecio Pude pedir perdón en su momento, pero si no lo hice, es claro no lo siento Te pido disculpas, por ser tan directo Y en su defecto, por ser tan modestamente honesto Te pienso pero no te busco, tampoco te escribo, bitch No tiene sentido, es que si no tengo nada para dar, tampoco para hablar Es que la magia se perdió, tal vez nunca vuelva a cambiar Ay, 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 motherfucker, Ria Crazy Night Jugando con el rap, no me creo, Jesus Christ Partiendo barra, haciendo rally por la night Como un vampiro, vuelo por los techos a the night Ay, 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 motherfucker, Ria Crazy Night Jugando con el rap, no me creo, Jesus Christ Partiendo barra, haciendo rally por la night Como un vampiro, vuelo por los techos a the night Sé que en esto soy yo, también sé que Silenciosamente a vos te pica el culo Porque yo rapeo como quiero, digo lo que quiero Suficiente me hace bien, con esto me divierto La verdad no debería ofenderte, debería llenarte de honra Vos no pudiste verte, consecuente a esto Perdiste, enloqueciste, no lo aceptaste ¿Qué hiciste? Tirarte del 15 Los pibes en el 13 siempre están tosiendo Armando artesanía, para pasar el día Los vecinos no están contentos Se enojan porque los ascensores siempre están completos Si, causo más efecto que de un micropunto Yo no discuto, siempre pongo el punto justo Nunca lo aprieto, solo lo ajusto Sé que con esta cara te llevamos justo Ay, 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 ay Motherfucker, real crazy night Jugando con el rap, no me creo, Jesus Christ Partiendo barra, haciendo rally por la night Como un vampiro, vuelo por los techos a the night Ay, 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 ay Motherfucker, real crazy night Jugando con el rap, no me creo, Jesus Christ Partiendo barra, haciendo rally por la night Como un vampiro, vuelo por los techos a the night Acostumbrado a cagarla, a molestarla, a las 6 de la mañana, para que venga a casa, modo Franco tirador, apuntando con un ojo, tratando de escribir en el teléfono, ella me inspira Vuela la cabeza de la forma en que me mira, hay un misterio en tu cara, mucha chispa en el alma Acordate, si no se arriesga no se gana, hay una sola manera y es con ganas Ah, me dijo que le gusta vacilar con mi forma de cantar, y aunque no le guste el rap siempre me sonríe igual Yo no sé qué haces, quiero que seas mía de una vena, sé con quién te ves, me vas a enloquecer, hija de puta Esa forma de pensar es cierto que me abruma, también es verdad que esa piel me electrocuta ¿Dónde estás cuando el sol se oculta? Lo único que quiero es que no llegue llena de culpa Y no te asusta estar pensando en mí mientras tu novio te disfruta Ey, quiero que le digas que mi nombre es Macumba, que mis besos son los que realmente a vos te tumban, te tumban No te ofendas si te digo putas, todo con amor, solo soy un boca sucia, mandale un saludo y decile hasta nunca Que se entere si me susurras y dormís pegada a esta nunca Hoy no puedo tenerte y es una tortura, volví a ser esa iglesia abandonada que no tiene cura Dijimos de estar junto hasta la sepultura, pero ya no gravito alrededor de tu cintura Ya no me duele no tenerte a estas alturas, no te mezcles con otros para mantenerte pura Lo normal para ustedes, para mí es una locura, no puedo perdonar que se te escape la tortuga La luz que me ilumina cuando camino oscura, no confío en mi sombra cuando estoy en las penumbras El L.N.I.per allá arriba se llama Macumba, yo solamente vine a acabar tu tumba Birrita y cigarros al punto que te abruman, nadie va a cuidarte que no te quepan dudas Todos van a extrañarte cuando estés en la luna, los que no te escucharon cuando pediste ayuda Corazones sin razones, como metal se arrumbran, almas fracasadas en delirios que diluvian Todos los que yo amo, que no se mueran nunca, libres de todo mal, sin razón ni culpa Que no se mueran nunca, que no se mueran nunca, libres de todo mal, que no se mueran nunca Todos los que yo amo, que no se mueran nunca, que no se mueran nunca Sin razón ni culpa, que no se mueran nunca, que no se mueran nunca Libres de todo mal, que no se mueran nunca, que no se mueran nunca Todos los que yo amo, que no se mueran nunca, que no se mueran nunca Siempre estoy pensando en todo mientras pienso en nada La nieve de anoche me durmió la cara Sigo pensando en volver, acostarme en la cama y acordarme las cagadas que hice en la mañana Siempre estoy pensando en todo mientras pienso en nada La nieve de anoche me cambió la cara Sigo pensando en volver, acostarme en la cama y acordarme las cagadas que hice en la mañana Estoy buscando paz en el medio de la guerra Soy un muerte entre los ángeles, un Tesla entre Bugatti Un pibe de barrio, buscando la salida entre los mares más profundos Llegando a lo oculto, no sé si existe eso, a mí me da igual, hoy lo creo No encuentro lo mejor o le pongo mi nombre y bienvenido a mi imperio Ya dije yo no miento, digo la verdad Siempre cuando vuelo, siempre cuando vuelo, vuelo lejos Y yo sé hasta donde llego, solo vuelo Cierro los ojos y lo traigo Sentí stress lo que está sonando, face to face Suena relajado, así es como ando siempre Despreocupado es que cada ritmo me encuentro a mí mismo Una cuestión de gallardía, juventud eterna libre De testamentos y cadenas Yo tengo 26 pasados de mierda y mucha jerga Siempre estoy pensando en todo mientras pienso en nada La nieve de anoche me durmió la cara Sigo pensando en volver, acostarme en la cama y acordarme las cagadas Que hice en la mañana Siempre estoy pensando en todo mientras pienso en nada La nieve de anoche me cambió la cara Sigo pensando en volver, acostarme en la cama y acordarme las cagadas Que hice en la mañana Hoy me levanté cansado, un poco mareado Con ganas de seguir borracho y tenerte a mi lado Ya me las mandé ahora, no me quiere ver ni en figurita Pero me encantaba ver como se te pestía Y es que las acciones te definen, los problemas se me ríen Cuidado con tus fines, cuidado con tus afines Pueden traicionarte, bueno, es cuestión de uno lo que elige Se sabe, siempre hay algo que te dice Vení conmigo o quédate ahí Escucha la voz de un puto ángel en mi lado más oscuro La voz del diablo en mi lado más podrido Y la voz de mi mamá que me deja más tranquilo Siempre estoy pensando en todo mientras pienso en nada La nieve de anoche me durmió la cara Sigo pensando en volver, acostarme en la cama y acordarme las cagadas Que hice en la mañana Siempre estoy pensando en todo mientras pienso en nada La nieve de anoche me cambió la cara Sigo pensando en volver, acostarme en la cama y acordarme las cagadas Que hice en la mañana A mi no me digas lo que tengo que hacer Me gusta la droga por ende me gusta el placer Llámame a cualquier hora de la noche que nunca duermo Gracias a esto siempre te responderé Ey no quiero excusa ni pretexto Si te gusta bienvenido al juego Te quedé claro siempre soy honesto aunque nunca pierdo Por estar despierto más de uno se arriesgó Terminó como ya sabemos bro Avanza la letra y sigo sin dormir No hablo de cerrar los ojos hablo de producir Esto no tiene fin Espero que algún día alguien lo haga por mí Si pasara si cierro la puerta no me molestes Déjame ahí, déjame ir, déjame ser feliz Ellos no lo entienden Ay Dios que infelices son No puedo explicarte todo son Vení para acá mira tranquilo No tengas miedo que está tu papá Mira que a veces miento y a veces digo la verdad Pero sabes que siempre me mantengo en libertad Disfruto en el escenario a mi modo con mi hermano Trato con capos con flujo no hay trato Tengo el corazón en miles de piezas Pa' volver a armarlo cuando se desarma en mi pieza Y si una lo logras a sos vos ¿Vos conoces? De memorias te rompes cabezas bombón Hago de las mías Te extraño noche y día La mierda más podrida La droga que te hace mal viajar A veces soy yo Sé pedir disculpas y sé que Parece que no Aunque acá estoy comportándome Siempre poco serio Diciéndome a mí mismo Gracias por mostrarte en serio Escribiendo Lo que me salen de los sesos Soy así Nunca me importa una mierda Lo que diga el resto mami Check it out sonido underground Voy a hacer noticias no primicia Yo no vendo bands Quiero vender rap siempre más allá Ya sabes que el que se rinde pierde Que eres celeste que te cueste Check it out sonido underground Voy a hacer noticias no primicia Yo no vendo bands Quiero vender rap siempre más allá Ya sabes que el que se rinde pierde Que eres celeste que te cueste Pensa bien lo que haces No te equivoques Una sola vida la que toca Broke Aprovechala bien que si morís en este gang No afichas que te salve Tampoco un hongo mágico que te rescate Es así Una sola salida la que hay Fácil La lección para mí Elegí bien Nunca me complico el camino Tengo mucha personalidad Mira y hablemos de mi decisión Sé decir que sí Sé decir que no Es la única manera de salir campeón Haciendo respetar tus huevos, tus valores Tu alma, tu talento Y así ningún gil Te la va a correr de bueno Sin decir nada No soy el culpable del rencor en tu mirada Más vale paso lento con firmeza Que indeciso sin sabor Cuando está servida ya la mesa Te lo pido por favor El límite sos vos Ni el cielo ni el cajón Mientras entretenete Hay mil cosas por hacer cabrón Deja todo lo que puedas hacer hoy Hácelo mañana Tal vez sea lo mejor Y no te olvides que Disculparse no es para cualquiera Esconderse lo hacen los caretas Yo admiro a la gente que te dice lo que piensa Comprende bien las cosas Y entiende por donde se empieza Y saben muy bien que Antes fue ayer Hoy es ahora 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 Antes fue ayer Antes fue ayer Hoy es ahora Antes fue ayer Hoy es ahora Antes fue ayer Hoy es ahora Ok, 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 ok Soy Macumba como más te gusta Manejando por la city con los ojos bien abiertos Esquivando los controles llego al puto de encuentro Me acuerdo que con tu acuerdo no estuve nunca tan en desacuerdo No tenés velas para tu entierro ¿Sabes qué? El miedo me tiene miedo Juego sucio, nunca pierdo, me mantengo bien despierto Hago trampas, así lo siento Tenés cuidado, homes, nunca pelees con alguien que vuela contra el viento Estamos subiendo sin querer, queriendo Haciendo buena mierda, preparando ensalada fresca Tienes algo que decir, soy puro oído Más te vale que valga la pena y digas algo con sentido Soy una porquería callejera A toda hora caminando en Ciudadela Los míos te roban en la estación que quieras Muy capachín, no te duermas, famoso 180.000 Mirámbulo por las calles conociendo sus rincones Entre agujeros negros y fuentes de inspiración Teniendo más visiones, mirando lo que pasa No creo en refranes pero todo empieza en casa Pasiones no descansan si me cansa lo demás No hay excusa en este caso si la causa es la verdad Nuestros pasos van sin pausa, avanzando sin parar Descubriendo catacumbas donde hay poca claridad Aunque anden las penumbra, hay luces que me alumbran Cortando los calambres que me frenan a la cumbre Sucumbe ante un entorno hermoso y nauseabundo Comiendo legumbre, compartiendo un vagabundo La oscuridad abunda en el fondo de la urbe Desenfundo palabras a cosas que ni te incumben Yeah, a cosas que ni te incumben La oscuridad abunda en el fondo de la urbe